Yo era un niño de 13 años, estaba estudiando aquella antigua EGB. Un profesor nos mandó a hacer una colección de minerales y descubrí los minerales. Me pareció increíble qué formas, qué colores, qué brillo. Y ahí fue un clic absoluto, cambió toda mi vida. Y me dediqué muchos años a los minerales, a los fósiles. Y yendo a un museo, al Museo de Denver, había una exhibición especial sobre meteoritos. Y me di cuenta en la tienda podía comprar un meteorito. Para mí aquello fue fantástico porque yo siempre había querido ir a la luna, no podía ir a la luna. Pero podía tener un cacho de meteorito en mis manos. Yo sabía que aquello venía de l'espacio. Compré un meteorito, nada, que me valió como 10 dólares, una cosa así. Y descubrí que podía comprar más y ahí empezó una auténtica pasión, una colección. Y luego buscarlos y estudiarlos y ha sido un viaje fascinante los últimos 20 años. Amb molt de sacrificio ha fet de la seva passió el seu ofici i el mostra en les seves exposicions. Para, cantanem per meteorit. Un meteorito tan sencillo como una roca que cae del espacio, atraviesa toda la atmósfera y llega al suelo. Llega al suelo por lo menos un fragmento de un gramo. Y hay que tener muy clara una cosa. Los brillos que vemos en el cielo no son meteoritos. Pueden ser bólidos, estrellas fugaces, pueden ser chatarra espacial. Eso no son meteoritos. Meteorito, insisto, la roca que sobrevive al viaje por la atmósfera y al menos un cachito está en el suelo. Els deserts són la millor zona per trobar-ne, perquè allà es poden veure amb més facilitat. Hace dos meses que estuve con mi hijo buscando en Atacama. Fuimos a buscar meteoritos durante dos semanas. El primero apareció a los 10 minutos de empezar la búsqueda. Y luego pasamos cuatro días sin encontrar ninguno. Al final encontramos 23. La verdad es que cada meteorito que encontramos son únicos y especiales. Todos nos aportan un montón de cosas. Pero sí que hay algunos más llamativos. Por ejemplo, tenemos un meteorito de 50 kilos, metálico, que además me gusta mucho porque es como si fuera una auténtica escultura del aire. Cuando va cayendo por la atmósfera, la atmósfera lo va desgastando y le hace unas cavidades muy bonitas. A mí eso me emociona porque pienso que si en nuestra atmósfera estaríamos acribillados de meteoritos. Y luego tenemos también algo que llama mucho la atención, meteoritos de la Luna y de Marte, fragmentos de la Luna y de Marte. Su composición es exacta a las rocas en la Luna que trajeron los astronautas y exacta a los análisis que están haciendo los rovers que ahora hay en Marte, que han enviado la NASA y la ESA. Y a la gente le emociona tener un cachito de estos cuerpos tan conocidos en sus manos. ¡Suscríbete al canal!